A la cárcel fue enviado uno de los presuntos ladrones que participó en el robo del establecimiento comercial Citicel, el pasado viernes y el cual quedó grabado en cámaras de seguridad. Se trata de Miguel Alexander Medina, de 22 años. Resuelve imponer medidas de aseguramiento consistente en detección preventiva en el establecimiento penitenciario del señor Miguel Alexander Medina León. En el marco del plan Choque Seguridad 360, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en las últimas horas logran la captura de Miguel Alexander Medina, de 22 años de edad, quien presuntamente participó en el atraco del establecimiento comercial de razón social Citicel en Bayudupar, junto a otro sujeto quien es buscado por las autoridades. De acuerdo a las investigaciones de la policía, este sujeto se movilizaba en una motocicleta luego de hurtar tres celulares y las pertenencias a empleados y clientes de la tienda de celulares. Posteriormente, gracias al aviso de algunas personas, la motocicleta fue identificada cuando se dirigía en la calle 12 hacia la carrera cuarta, por lo que de manera inmediata se activa el plan Candado en la jurisdicción logrando capturar a Miguel Alexander Medina en el barrio Sicarare. El sujeto tenía en su poder los celulares marca iPhone y uno marca Samsung. También se confirmó que la motocicleta en la que se trasladaba portaba la misma placa que había sido reportada y que quedó grabando en los videos de las cámaras de seguridad del local. Al capturado se le hacen saber sus derechos y es detenido y trasladado a la URI. Al legalizar su captura, un juez dictó medida de aseguramiento y establecimiento carcelario. Administrada en el momento de la presentación como lugar de domicilio, aspectos de orden constitucional que llevan a esta judicatura a imponer necesariamente una medida restrictiva de la libertad en contra del hoy imputado. En mérito de lo expuesto, el juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías de la ciudad de Valle de Parra, administrando justicia de la República y por autoridad de la ley, resuelve imponer medidas de aseguramiento consistente en detención preventiva de establecimiento penitenciario del señor Miguel Alexander Medina León, identificado con cédula... Es de notar que este atraco ocurrió el pasado viernes y a través de los videos de las cámaras de seguridad se logró identificar los rostros y las motocicletas en las que se trasladaban, facilitando así la labor de la policía. Se estableció que presuntamente estos sujetos son los responsables de otros hurtos cometidos en varios sectores de la capital, incluyendo el del equipo de avanzada del candidato Ernesto Orozco. El lugar, establecimiento público de equipos de celulares, en donde también de manera viral ustedes vieron lamentablemente este hecho donde ingresan y hacen este hurto, la policía nuevamente reacciona y da la captura de uno de estos delincuentes, el cual fue puesto a disposición de autoridad competente, hay una recuperación de unos equipos celulares, estamos avanzando también en materia de investigación con nuestra policía judicial para dar con la captura de los demás delincuentes. ¿Los cómplices ya están identificados? Es una investigación que estamos llevando, la está llevando el personal de la policía judicial con la Fiscalía General de la Nación y esperamos dar pronto resultados. Valle Dupar, si aún no has comprado tus boletas, aprovecha nuestra preventa hasta este 2 de septiembre. Compra tus boletas a palco individual, palco Mario desde 65 mil por persona, palco Luigi desde 55 mil por persona, VIP desde 40 mil por persona y entradas a general desde tan solo 25 mil. Mario, en busca del tesoro. Junto a Luli Pampín, la cosplay número 1 de Sudamérica. Luli Pampín. En una gran adaptación teatral, véalo en el Coliseo Cubierto Julio César Monsalvo, el domingo 3 de septiembre, en su única función 5 de la tarde. Compra tus boletas en preventa con descuento hasta este 2 de septiembre, en la peluquería Antonio Morantes, ubicada en el Centro Comercial Guatapurí, local 2016, y en la carrera 19, número 9A16, avenida Los Corticos, celular 304-388-2552. Mario, el musical.